hola en este vídeo te enseño cómo se hace la pulsera en aro en técnica peyote con cristal rombo en el medio vamos a iniciar la secuencia de la siguiente manera 3 del color 1 un cristal 3 del color 1 y 3 del color 2 y vuelve inicio 3 del color 1 un cristal 3 del color 1 y 3 del color 2 y voy a terminar en 3 del color 2 que voy a hacer voy a tomar el ancho de mi mano incluyendo todos los huesitos incluyendo este huesito y ahí es donde termino la secuencia porque como es ahora necesito que pase por este espacio cuando tengo mi largo deseado voy a empezar el tejido de la siguiente manera la última secuencia roja la primera es turquesa el rojo es mi color principal y el turquesa es el que marca el cristal entonces voy a pasar por el primer miyuki turquesa y ahora voy a tomar un miyuki turquesa y paso por miyuki turquesa cristal y miyuki turquesa nuevamente tomo un miyuki turquesa y paso me salto uno turquesa y paso por el siguiente turquesa ahora llego al rojo entonces tomo uno rojo me salto uno rojo y paso por el de la mitad ahora tomo uno rojo me salto uno rojo y paso por turquesa tomo uno turquesa y paso por tres turquesa cristal y turquesa nuevamente tomo uno turquesa me salto uno turquesa y paso por turquesa uno rojo me salto uno rojo y paso por rojo uno rojo me salto uno rojo y paso por turquesa y voy a continuar así hasta llegar al otro lado en este momento voy a terminar de dar la primera vuelta entonces tomo uno rojo y para terminar de dar la vuelta voy a pasar por dos turquesas de esta manera y aquí inicio la siguiente vuelta de la siguiente manera tomo cinco turquesas y paso saltándome el cristal por el siguiente turquesa que veo asomado o sea está el que está al lado del cristal y el que está asomado por ese paso tomo cinco turquesas y paso por el turquesa asomado y aquí voy a hacer peyote con rojo entonces tomo uno rojo paso por rojo uno rojo paso por rojo uno rojo y paso por turquesa es decir pongo tres rojos y cuando llego al turquesa nuevamente tomo cinco turquesas cinco turquesas y paso por el turquesa asomado y ahora voy a hacer peyote con rojo poniendo tres y pasando por el asomado tomo el rojo y paso por el turquesa asomado y cuando paso por este primer turquesa asomado es donde pongo cinco y paso por el turquesa y voy a continuar de esta manera hasta completar la vuelta para terminar la segunda vuelta voy a tomar uno rojo y voy a pasar por seis turquesa es decir me salto un turquesa y paso por seis y aquí voy a iniciar peyote normales es decir tomo uno rojo paso por rojo rojo y paso por rojo y tomo el último rojo que es el cuarto y paso por cinco miyukis y voy a continuar y voy a continuar así toda la vuelta cuatro rojos en peyote en los espacios y paso por cinco miyukis turquesas para terminar esta vuelta tomo uno rojo y paso por cuatro turquesas saltando un turquesa paso por cuatro turquesas y voy a continuar el peyote ya en este sitio me caben cinco rojos pongo el quinto rojo y paso por dentro de tres paso por dentro de estas tres continúo haciendo cinco de peyote rojo tomo el quinto de peyote rojo me salto uno turquesa y paso por dentro de tres y así voy a continuar hasta terminar de dar la vuelta voy a hacer la última secuencia de cinco rojos entonces tomo uno rojo paso por rojo rojo paso por rojo rojo paso por rojo rojo paso por rojo rojo y voy a pasar para terminar la vuelta tomo el quinto rojo me salto me salto uno turquesa me salto una turquesa y paso por dos turquesas para terminar la vuelta ahora voy a empezar una secuencia de seis rojos para terminar esta vuelta para terminar esta vuelta tomo la última roja donde estoy haciendo cinco secuencias de peyote rojo y paso por dos turquesa aquí termino esta vuelta voy a iniciar voy a iniciar una vuelta con seis de peyote rojo pliote rojo y p-se La sexta roja me salto una turquesa y paso por la turquesa de la mitad, por una sola. Continúo de la misma manera, seis rojas en peyote y paso por la de la mitad de las turquesas. Continúo así hasta dar toda la vuelta. Lo voy a hacer nuevamente para que lo vean. Tomo una roja y paso por la turquesa de la mitad. Y continúo la secuencia, seis rojas de peyote y paso por la turquesa de la mitad. Para terminar esta vuelta, tomo este sexto rojo, me salto uno turquesa y voy a pasar por dos, por este turquesa y por el rojo. El hilo me queda saliendo por este rojo. Pasé por el turquesa y por el rojo. Y aquí voy a continuar haciendo peyote. Y puedo hacer el ancho del rojo tan ancho como quiera. Y la última vuelta la voy a terminar con dorado. Estoy haciendo peyote normalmente, paso por encima de esta turquesa y continúo haciendo peyote. Voy a hacer dos filas más antes de hacer el bordito dorado. Ya en este momento no tengo que hacer ningún salto especial, sino continuar en peyote y cuando termino de dar la vuelta, paso por dos mostacillas.